Se supone que soy una especie de reno por los cuernitos, pero yo más bien le veo como cara de oso, ¿no? ¿Tú de qué le ves cara? Hola, yo soy Lizy Saracho, bienvenido a un nuevo video. Como tú sabrás si ya tienes un tiempo en el canal, si eres nuevo te platico, no te apures. Yo en estas fechas me enfermo, hace frío, me enfermo, así, van de la mano. Mi garganta es mi talón de quiles y efectivamente estoy enferma de nuevo. Pero si dejáramos que la enfermedad me pidiera grabar, pues yo nunca grabaría. Entonces este video no va a ser la excepción y grabaremos con la enfermedad, coexistiremos con ella. Pues bueno, el día de hoy yo quería platicar contigo así como compis mil que somos, porque esto se me hace un tema muy importante que casi nadie toca. Y es que toda la gente habla siempre de las relaciones tóxicas, del amor tóxico, de los novios tóxicos, los esposos tóxicos. Pero ¿por qué nadie habla de las amistades tóxicas? Y es que te voy a decir algo, la verdad yo hace tiempo era una bruta para esas cosas. A mí me decías amistad y yo me entregaba así con toda mi vida, te la dejaba en tus manos, te daba mi corazón así, fidelidad, lealtad, compromiso, ya sabes, súper intensa. Como que me entrego de más con las amistades. Y eso realmente no tendría por qué ser malo, ¿estás de acuerdo? Excepto que la mayoría de los casos, lamentablemente, o sea, si tú consideras que, no sé, 10 personas son tus amigos, amigos reales así del alma de la vida. Hay estudios que demuestran que lamentablemente para esas 10 personas, por ejemplo, que tú consideras amigo, solamente la mitad o menos te consideran a ti amigo de regreso. Así que de esas 10 personas que tú consideras amigo, pues por lo menos 5 no son amigos amigos porque no te consideran a ti amigo, entonces no pueden ser amigos si tú no eres amigo para ellos. Eres así como que un compa, ya sabes, para la fiesta, alguien casual, pero amigo, amigo, así como tú lo consideras, no. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque uno se súper desvive y se entrega cañón y recibes de la otra persona nada. O peor tantito, recibes una relación tóxica. Yo he tenido amistades así y estoy casi segura que tú también has tenido por lo menos una amistad tóxica. O probablemente tengas actualmente una amistad tóxica. Y es que uno difícilmente lo nota, porque como te digo, todos se enfocan en las relaciones amorosas y dejan de lado así como eso de los amigos, entonces nadie lo nota. Y te voy a poner un ejemplo súper sencillo. A mí antes me pasaba que yo decía de que no, mi mejor amiga o mi mejor amigo de la vida, y yo busque, 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 busque. La persona le mandaba mensajes, llamadas, cuando nos vemos, y casi casi le tenía que rogar y suplicar para vernos. Pero si yo no buscaba a la persona, la persona ni sus luces. Jamás recibía como que un mensajito, una llamadita de la otra persona. Yo tenía que buscar a la persona, si no, ni sabía de su vida. Eso me pasaba mucho antes hasta que aprendí. O también hay amigos que te hacen unas cosas que dices, Hijo de tu madre, en serio, nada, no te mato porque eres mi amigo. O sea, si cualquier otra persona lo hiciera, no se lo perdonarías jamás en la vida. Pero como es tu amigo, se lo dejas pasar. Pero es que no es que te lo hacen una vez, te lo hacen dos, tres, cuatro, cinco, o cada que sales con la persona hay algo que te hace que dices, no es cierto. Y siempre te venas diciendo, no vuelvo a salir con esta persona, no puedo creer que estoy aguantando estas cosas, pero vuelves a salir con la persona porque es tu amigo. Sí, también me pasó muchas veces. Y es que así como las relaciones amorosas no deben ser incondicionales, de hecho, si no viste mi video, te dejo el link aquí en la cajita de descripción para que lo puedas ver y entender mejor de qué te hablo, pues tampoco las amistades deberían ser tan incondicionales. Claro que un amigo, o sea, te entregas y sí es así como que wow, el amor, mi hermano y todo, pero es que también tiene que haber un límite. Es que tienes que aprender que nadie tiene que pasar por encima de ti, ni tu mejor amigo del alma y de la vida, porque si fuera tu mejor amigo de verdad, no lo haría. Ahora, no te digo que nunca nadie nos equivocamos. Yo también me he equivocado y también le he hecho a veces cosas de que amigos, obviamente no con la intención, pero somos humanos, nos equivocamos. Claro que sí, una vez te pasa, dos dices, híjole, ya discúlpame, pero de esas personas que te lo hacen una y otra y otra y otra y otra vez, esas personas con las que más te rodean influyen muchísimo en tu vida, en tu personalidad, en tu forma de pensar, en tu forma de ser, en varias cosas como que van influyendo poco a poquito aunque no quieras. Entonces, si tú te estás rodeando con personas tóxicas que te hacen daño, que solo te quieren ver caer, que puras envidias, que te hacen cosas súper feas, o sea, imagínate qué estás recibiendo. Si es un amigo que solo te habla cuando necesita algo, si es una persona que solo te está molestando, si es alguien que no te busca a ti de regreso, sino que tú tienes casi casi que rogarle, eso no es una amistad, tienes que aprender a identificar eso y a sacarlo de tu vida, no tienes idea del daño que te hace. A mí eso me afectaba muchísimo y yo aguantaba todo, de verdad, todo lo aguantaba porque yo decía, es que son mis amigos y yo los tengo que amar como son. Sí, sí tengo que amar a mis amigos como son, pero a mis amigos, no a esas personas súper tóxicas que solo me hacen daño. Y ha habido ocasiones en las que en serio me hacen unas cosas que digo, no puede ser posible que me pasa esto porque estoy soportándolo y ahí vuelvo, y ahí vuelvo, hasta que de repente un día dije, ¿sabes qué? ¡Basta! A esas personas las voy a cortar inmediatamente de mi vida, así como si nunca hubieran existido. ¿Qué me duele? Claro que sí, que las quiero muchísimo. Pero ¿sabes qué? Me quiero más yo y me tengo que respetar más yo de lo que respeto esa amistad inexistente. Y el día que dejé de buscar, de hablarle y de contestarle a esas personas súper tóxicas, no tienes idea del alivio que sentí. Es así casi casi cuando terminas con una relación así de amor que era súper súper pesada, súper tóxica, que era algo súper feo, y termina y es así como... ¡Ay! Descanso mi alma. Bueno, algo así también pasa con las amistades. Tú vas viendo el tipo de persona que es, y si esa persona no te conviene, no te ayuda, no te sirve en tu vida, y no me refiero a servir como, ya sabes, económicamente o algo así, sino como a ti como persona, si no te hace bien, si no te hace crecer, ¿qué haces ahí? Al principio sí me daba miedito, la verdad, como cortar de tajo todas esas amistades súper tóxicas, porque yo decía, oye, me voy a quedar sola, me voy a quedar sin amigos. Y ¿sabes qué? O sea, me quedé como con dos, tres personas, pero no tienes idea de la diferencia. Son personas reales, son amigos, en serio amigos. Y aparte, ¿sabes qué? Mientras más te das cuenta de estas cosas y tus expectativas las tienes como más altas, que dices, yo no voy a estar desgastándome por alguien que ni siquiera me quiere ni me aprecia y al contrario, ¿no? Me quiere fregar. Entonces tú como que cambias tu chip y te lo juro, te lo juro que empiezas a conocer gente diferente. Empieza a llegar gente más acorde a ti, a tu vida. Y desde que hice esa como limpieza de amistades, de verdad, han llegado unas personas maravillosas a mi vida y cada vez conozco a más gente y digo, no manches, no puedo creer que me estaba perdiendo de todo esto por yo aferrarme a esas personas súper nefastas que, o sea, ni al caso. Total, que te recomiendo de todo, todo corazón que saques esas personas súper tóxicas de tu vida, que no te pese porque en serio a ellos tú no les pesas ni les agradas ni les nada. No tienes que aguantar groserías ni cosas súper nefastas de nadie. Tú mereces amigos reales, amigos de verdad, que se entreguen a ti así como tú te entregas a ellos y que hagan como una conexión súper padre porque no hay cosa mejor en el mundo que una amistad de verdad. Así que mi recomendación es que saques a todas esas personas súper tóxicas de tu vida, limpies todo, te quedes solamente con lo que realmente importa y vale y te aventures a conocer gente nueva porque de verdad solo nunca te vas a quedar. No te aferres a algo nada más porque está ahí, porque ya lo conoces, porque pues la costumbre, porque pues así tiene que ser. Tienes que hacer lo que a ti te guste, lo que a ti te sirva y te haga sentir bien. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, mucho. Espero haber dado a entender mi punto porque, no sé, esto como que fue improvisado porque me nació el alma y pues así te lo quería platicar. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ya sabes que te quiero muchísimo y que te veo el siguiente jueves para el próximo video. Bye. No inventes, está tan caliente esto que ya hasta calor me está dando. Wow, tiene botones. Compré esta cobija ayer y no sabes, o sea, no me la voy a quitar en todo el invierno. La super amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!